No es fácil parar en este lugar, este es un lugar santo, un lugar sagrado delante de Dios. Amén, aleluya. Que no seamos como los fariseos, que dice la palabra del Señor, que tenemos que guardarnos de la hipocresía. Por eso dice la palabra del Señor, dice, en esto juntándose por millares, la justitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos, primeramente, guardado de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Tenemos que guardarnos de la hipocresía de los fariseos. Primeramente, dijo Jehová, yo sé que aquí no hay ningún fariseo, porque nosotros tenemos que guardarnos, cuidarnos para él. Porque no hay pecado que nosotros escondemos, no hay chisme, no hay mentira, murmuración que nosotros hacemos, porque todo va a salir a la luz. Por eso dice la palabra acá, porque no hay nada encubierto, que no haya que descubrirse, ni oculto, que no haya de saberse. Todo lo que usted diga, todo va a salir a la luz. Yo puedo murmurar de ustedes, a decirle a otro hermano, dice que todo va a salir a la luz. Aquí dice la palabra del Señor. Por tanto, todo lo que habéis dicho, en tinieblas a la luz se oirá, se oirá a los que habéis hablado, al oído de los aposentos se proclamará. La azotea, dice la palabra del Señor. Yo aquí puedo hablar de ustedes, puedo buscar a mi hermano aquí, puedo decirle a un hermano que es más espiritual, y voy a decir lo que veo de otra hermana. Pero ese hermano, un momento a otro, lo va a decirle a ustedes. Por eso dice la palabra del Señor, que todo sale a la luz. Todo lo que usted diga, mejor guarde su lengua, guarde su corazón. Porque Él todo ve, este es el primeramente que Él dijo, guardado la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Pero primeramente, dijo, que nosotros nos guardemos, que no seamos como ellos. Dice la palabra del Señor. Aquí tenemos que hablar la verdad. Lo que es la palabra del Señor. Claramente como está escrita. Que no hay que pecado que esconder. Toda hipocresía, dice la palabra del Señor. Dice verdad. Guardado la levadura, lo que es la hipocresía, y que es todo lo que uno puede hablar mal de uno hacia los otros. Dice la palabra del Señor. Pero dice también, por eso digo, Pablo a los corintios, digo de esta manera, predica, conforme la verdad, es la palabra del Señor. ¿Cómo se puede ver aquí con un hermano, o una hermana espiritualmente? ¿Cómo se puede ver así? Si anda en espíritu, no murmura, no chisme. Por eso Pablo le dijo a los corintios, en el capítulo 3, en su versículo 3, toda aquella persona que murmura, no anda en espíritu. Porque la persona que anda en espíritu, no murmura del otro, no chismea, no habla mal a su prójimo, sino amar, tener amor, ayudarle. Porque a veces, llega la vida, el orgullo, podemos sentirnos mejor que el otro, sino que tenemos que ayudar, el mundo que se está levantando apenas, sabemos que nosotros así nos levantamos también, bendito y alamán, sea amor del Señor. Nosotros también así fuimos, cuando pensamos, no hacíamos bien la obra del Señor, como que andamos un poco así. Por eso nosotros tenemos que ayudarnos, a los que se están levantando, no murmurando, no chismeando. Si un hermano va a servir hoy en día, a una hermana, hay que ayudar, darle ejemplo, a orar por ellos. Por hoy en día, primero está la murmuración, primero está el chisme hoy en día, de vez de ir de rodillas a decirle, levanta a mi hermana, que se va a levantar, darle tu poder, tu autoridad, tuya, mi Dios. Pero hoy en día, no, primero murmurar, que este no es así, que este es el otro así. Aquí, nadie es mejor que el otro, aquí todos somos iguales. Amén, aleluya. Por eso todo lo que usted diga, porque, según la luz, no le vas a mirar a la luz. Amén, Amén, Si nos vamos aquí en el versículo, aquí mismo, marco del capítulo 13, dice ahí, En este mismo tiempo, estaban ahí algunos, que le contaban acerca de los galileos, cuya sangre, Pilato había mezclado, con los sacrificios de ellos, respondiendo que su le dijo, pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores, que todos los galileos, o os digo no antes, sino que arrepentís, todos pereceréis iguales. Es que ellos se sentían, más alto de nivel. Pero que va les dijo, porque ellos dijeron, ellos tenían más pecados, por eso murieron, por eso aquí a todos recibimos, encima de ellos, porque eran más pecadores. Pero Dios siempre tiene una respuesta, con ellos, y les dijo, de esa manera, pensáis que los galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores, que todos los galileos, os digo, no antes, sino que arrepentís, todo pereceréis igual, o aquellos 18, sobre los cuales cayó la torre, de Siloé, y los mató, pensáis que eran, más culpables, que todos los hombres, que habitan en Jerusalén, os digo, no antes, sino que arrepentís, o todo pereceréis, igual. Tenemos que arrepentirnos, porque todos somos iguales, porque dice la palabra del Señor, que ellos se sintieron mejor, ellos eran más pecadores, por eso murieron, pero Jehová le dijo, ustedes arrepiéntanse, se no van a ser igual que ellos también. Por eso nosotros tenemos que arrepentirnos, de todo pecado, todo lo que el diablo pone en la mente, porque el diablo cada día, más, pone cosas en la mente, de murmuración, de chismes, tantas cosas, y nosotros tenemos que cuidarnos de eso, que no seamos como estos, ellos se sintieron mejores. Yo estaba leyendo también en David, también David se sintió mejor, ahí decía ahí, dice que Natán fue directo a David, y le dijo, hay un pobre, y un rico, le dijo, que ese rico tenía muchas ovejas, muchas vacas, pero el pobre no, nomás tenía una corderita, y esa corderita, él le trata como una subhija, dice, dice que lo que él come, se lo da también, y dice que duerme en sus brazos, y donde él anda, la corderita anda con él, él tenía hijos, pero yo creo que no tenía hija, porque decía que lo trataba como una subhija, donde él iba, la ovejita andaba con él, lo llevaba como una subhija, dice, entonces Natán no fue decir así a David, y le dijo, este pobre tenía así su ovejita, la abrazaba, lo trataba bien, era la única que tenía, porque era pobre, pero el rico tenía mucho, tenía muchas riquezas, muchas ovejas, vacas, tenía muchísimo, pero este rico, llegó un visitante, dice, a visitarlo, y le dijeron al rico, que tenía que hacer un almuerzo, una comida, para dar que comer, los que llegaron a visitarlo, pero, que pesó este rico, voy a agarrar la oveja, de aquel pobre, él agarró, y lo mataron, y hicieron un guisado, dice la palabra del señor, imagínese ahí, de vez le ayudaron al pobre, lo quitó, y sabiendo que él tenía muchísimos, y así dijo Natán a la vida, y le dijo así, de esa manera, lo quitó todo, dijo, y él no tenía nada, nomás uno, pero lo quitó ese, en vez que él agarró uno de su oveja, para matar, para esa comida, que iba a dar él, sino que se lo quitó, al pobre, que apenas tenía uno, y dice, que pasó la vida ahí, él se ayeró, se enojó, este rico merece, un castigo, debe pagar cuatro veces, lo que hizo, quitó una oveja, pero ahora va a pagar cuatro, va a dar cuatro ovejas más, hasta merece la muerte, le dijo, le dijo también a Natán así, pero Natán le dijo, Jehová así te dice a ti, que tú así eres, eres un mal agradecido, tú sabes que él te dio todo, te ha puesto por rey, ha destruido a Boreal, te ha abusado, pero ahora tú pecaste, y no te has dado cuenta, cometiste ese adulterio, porque David no se había fijado, él se ayeró, el sitio que estaba limpio, pero Natán le dijo, así eres tú, como este rico, que le quitó, al pobre debes ayudar, y sé lo que nosotros tenemos que hacer hoy en día, ayudar a aquel que necesita, que apenas está empezando, a levantarse, si nos damos cuenta, en Marcos también nos habla ahí, donde cuatro hombres, tenían un amor verdadero, lo demostraron, lo demostraron, lo vamos a leer en Marcos, del capítulo 2, el capítulo 2, ahí dice, entró Jesús, otra vez, en Capernaum, después de algunos días, soñó que estaba en casa, inmediatamente se juntaron muchos, de manera, que ya no cabían, ni una de las puertas, les predicaba, la palabra, entonces vinieron, a él a unos, trayendo, un paralítico, que era, cargado por cuatro, y como no podía acercarse a él, a causa de la multitud, descubrieron el techo, de donde estaba, y haciendo una, apertura, bajaron con el lecho, en que yacía el paralítico, al ver Jesús, la fe de ellos, dijo, al paralítico, hijo, tus pecados te son, perdonado, le dijo, nos damos cuenta, que este paralítico, vivía cargado de pecado, pero que hicieron, esos cuatro varones ahí, le mostraron, un amor verdadero, delante de Dios, porque son ellos, que lo trajeron, ese paralítico, delante de Dios, y se lo trajeron, cargado, y como estaba, lleno, todo ese lugar, como Dios, estaba predicado, en ese momento, no podían entrar, como vamos a hacer, para entrar, ellos enseñaron, un amor verdadero, y es que rompieron, el techo, y entraron por arriba, y caeron por adentro, aquí nos damos cuenta, un amor verdadero, que ellos enseñan, hoy en día, y este amor verdadero, es lo que quiere Dios, hoy en día, de nosotros, a cada uno de nosotros, que enseñemos, que ayudemos, a aquel que necesita, si anda en pecado, ayudémoslo, ayudemos nuestra familia, anda en el pecado, nosotros murmurando, de ellos, sino que tenemos, que hablar, la palabra del Señor, traerlo en este lugar, Dios va a hacer, algo en su vida, aquí nos damos cuenta, que Dios ha hecho, algo en su vida, en este paralítico, le dijo, hijo, tus pecados, te son perdonados, pero, ¿quiénes son los, que le ayudaron, a este paralítico? son cuatro varones, que amaban, verdaderamente, que no eran de labios, hoy en día, la humanidad, solo son de labios, hoy en día, hermano, yo no voy a ayudar, no se preocupe, pero el día de mañana, usted va a llegar, la necesidad de su vida, y le va a decir, hermano, necesito a usted, yo le voy a decir, ahora yo no tengo, un amor de labios, ellos aquí enseñaron, un amor verdadero, que lo trajeron, descargado, aquí se lo trajeron, eso es lo que nosotros, necesitamos hoy en día, un amor verdadero, no sentirnos mejores, que el otro, aquí todos somos iguales, aquí nadie es mejor, por eso no ponga la confianza, en nadie, ponga la confianza, al señor, él es el único, como dijo Miquelas, en el capítulo 7, en su versículo 7, mas yo digo, a Jehová miraré, esperaré, el Dios de mi salvación, y el Dios mío me unirá, dijo esa palabra, porque dijo que él me unirá, porque a él puso la mirada, por eso nosotros, tenemos que poner la mirada, a Jehová, a quien venimos en este lugar, a adorar a Dios, a pedir misericordia, fortaleza, que nos ayude también, a seguir adelante, de no desmayar, de no pasar de su camino, pero hoy en día, el pueblo viene, suena a morcular, no viene a alabar, uno se da cuenta, uno no está buscando, uno se da cuenta, cuando uno está allá en la puerta, la alabanza, están cantando, con todo, pero los hermanos, se dan la mano en la bolsa, cantando los hierros, allá arriba, cuando se dan la gente, aleluya, yo venía en el taller, a Dios, que abatía la puerta, así hablaba hoy en día, los hermanos, que estaban ahí atrás, bailan, cuando este lugar, vinimos a adorar, adorar a Dios, por eso, él habla, buscando adoradores, en asistir, y en verdad, aleluya, a la persona que ora, que está bien delante de Dios, viene a orar en este lugar, a adorar a su Dios, si usted se da cuenta, bueno, no sé ustedes, hasta cuando uno va por allá, caminando, y se escucha la alabanza, le da uno ese, ánimo de alabar a Dios, cuando uno está en la puerta, y se viene, pero muchos no, vienen a dormir, vaya, hay un hermano, mi hijo, yo fui a dejar, y mi hijo, tenía mucho sueño, en la iglesia, usted necesita orar mucho, le dije, porque, aquí no es para dormir, por eso está su cama, mega, aleluya, hay poder en Cristo, que el Señor, por eso nosotros tenemos que saber, aquí vinimos en este lugar, venimos a adorar, a un Dios vivo, poderoso, no venimos a perder tiempo, no venimos a cumplir al hermano, para que nos vea, así es, nos venimos a murmurar, de criticar, aleluya, a murmurar, yo mirar al frente, a un hermano, a decirle a la otra hermana, vaya, vaya, fíjese que, tal hermano, es así, y así, usted no se da cuenta, porque, él es nuestro líder, ustedes son líderes, están allá, pero yo se lo cuento a usted, vaya, este hermano, como que anda así, solo nos jugando, aleluya, y una diferencia, es decir la verdad, así es, por eso Pablo dijo, exhortar con la verdad, así es, exhortar con la foto, cuando es cortado, es cortado, decir la verdad, sí, porque si viva, también muchos dicen, no preste rato, es como el perro mudo, dicen, no quieren decir la verdad, la verdad, cuando uno dice la verdad, es cuando, un ejemplo, yo vieron a mi hermano, ahorita allá en la tienda, con pantalón, con su mantelita, que si yo voy a decir ahorita, ah, pues no voy a decir su verdad, porque, me va a ver duro, y, se va a nojar conmigo, vaya, no, hay que decir la verdad, porque si, es la verdad, y una diferencia, es vulgar, y juzgar, ¿cuántas hermanas, mi hermano, en las calles, con pantalón, y aquí con la mantelita, bueno, ya la viste papito, y aquí vienen así, con el pantalón, y con la mantelita, ay, 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 yo viento, yo he visto hermanas, no sé si ustedes han fijado hermanas, que vienen aquí, con la mantelita, con el pantalón allá afuera, salto Dios, gloria a Dios, poderoso es, pero cuando, cuando vienen a este lugar, vienen a murmurar, salto, vienen a murmurar de los líderes, sin saber ellos cómo están, nosotros, tenemos que saber, primeramente, cómo estamos nosotros, así es, nos damos como los fariseos, muy bien, la palabra de Dios, los fariseos son buenos, para disfrutar, para murmurar, pero ellos no lo viven, no lo hacen, y así está el pueblo hoy en día, vienen son buenos, para murmurar, dale hermano, no me gusta, sus tenis, sus zapatos, pero ellos como andan allá afuera, no se congrenan, cierto, parece que perijar verdaderamente, la palabra del Señor, y vivirla, así es, porque de nada no sirve, aquí parado, en este lugar, y allá en el video, me miran, pues este hermano, es mentiroso, todo, porque yo le voy a decir una cosa, también, el diablo habla también, porque el diablo sabe como andan a usted, yo me acuerdo de un hermano, que servía en este lugar, una vez fuimos a predicar, en unos apartamentos, y había un borracho, estaba tirado, pero cuando nos vio, de un solo se levantó, y dijo, mentiroso, lo señaló solo a mi hermano, tú eres un mentiroso, le digo, tú eres un mentiroso, que estás, estás haciendo la obra del Señor, le digo de esta manera, es uno, uno se queda así, verdad, pero uno se da cuenta con el tiempo, lo que uno de mi hermano, está por ese mundo, ¿por qué? porque el diablo sabe que, que era una mentira, lo que estaba predicando, por eso usted debe estar firme, para predicar la palabra del Señor, nos damos cuenta, de cuantos predicadores, no le están predicando la verdad, otra vez allá afuera, por eso usted no tiene que tener miedo, a predicar la palabra del Señor, aunque me ocurra de usted, cierto, si usted anda bien, ¿para qué se va a sentir mal? poderoso Jehová, creo que para quien me va a sentir mal, me van a decir mentiroso, ¿cómo me da algo así? vaya, si sé que no soy mentiroso, ay me voy, hoy en día nos sentimos mal, ya empezamos a, es que ella no me amó, me están criticando, vaya, si usted sabe que está bien, ¿para qué se siente mal? amén, así es, si le dicen hipócrita, ¿para qué se siente mal? aleluya, si le dicen chismosa, ¿para qué se va a sentir mal? aleluya, 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 bendito y a la paz, está en el nombre del Señor, aleluya, porque cuando nosotros predicamos la palabra del Señor, siempre va a haber crítica, murmuración, así es, pero si usted sabe que está bien delante de él, no debe tener miedo, gracias Señor, poderoso Jehová, por eso Pablo le dijo, a los corintios, predica la verdad, exhortan, si yo estaba viendo un video, no sé si ustedes lo han visto, cuando el diablo, ve cuando uno predica la verdad, el diablo no le gusta, se levanta, si nos damos cuenta, si usted ve ese video, ahí está ahí, en el internet de uno, de Cano Rivas, él andaba predicando la verdad, la palabra del Señor, ahí había un grupo, que era fundado, no le gustó la palabra, y como el grupo era de él, todas las usinas, los instrumentos, le fue a cortar el cable, y el hermano se quedó sin sonido, ¿sabes por qué no le gustó? porque le estaba diciendo la verdad, le estaba exhortando la verdad, porque ese era un, era un adorador que estaba ahí, era mundado pues, uno puede ver bien cuando, un predicador, un adorador, un vaginista, que ya se está desviando, se ve la vanidad, que entra en su vida, porque él se miraba bien, se pone el candado acá, ahí es, es vanidad eso, que es pecado delante de Dios, y que significa ese candado, que hace un orgullo, está dentro de él, por eso, ahí Carlos Rivas, le estaba exhortando, y a él no le gustó, fue a cortar ese cable, y yo estaba viendo, dijo, le invitaron ahora, a Carlos Rivas, que iba a predicar, en marzo 22, y también va a estar otra vez, ese grupo ahí, y él dijo, yo voy a predicar otra vez, la verdad, la palabra del Señor, de no tener miedo, dijo, exhortar uno a los otros, si es, no hay que dejar, que el pecado, que crezca, no hay que dejar, la murmuración, que crezca, mejor agarra la serpiente, y corta, antes que vayan, a bebenar a todos, antes que vayan, a bebenar, a picar a todos, y todos van a bebenar, vaya, poderoso, nosotros, tenemos que saber, verdaderamente, estamos viviendo, la palabra del Señor, no nos sentimos mal, que murmuran de nosotros, que nos creen, bien, así es, aleluya, cuando hay que decir la verdad, hay que decir la verdad, un servidor que no anda bien, hay que decir la verdad, así es, a la palabra del Señor, porque nada nos sirve, en volumen, solo mirar, y decir al otro, no hay que decir la verdad, de una vez, exhortar, decir la verdad, poderoso Cristo, gloria a Dios, yo nunca iba a acreditar, la palabra del Señor, que lindo es el Señor, bendito sea Dios, yo no quería nada de Dios, por la misericordia, estoy acá, no es por uno, sea fuerte, no sea porque, uno no es, porque como esté bien, no, por la misericordia de Dios, estamos acá, amén, así es, yo no quería saber nada de Dios, yo nunca tenía en mi mente, que yo iba a predicar, que iba a servir a Él, yo cuando vine en este lugar, solo venía a venir a cumplir, porque mi esposa me dijo, yo me voy a bautizar, pero necesito casarme, porque el pastor me dijo, si no estoy casado, no puedo bautizarme, y como yo ando en el piso del alcohol, pues yo dije en mi mente, solo voy a cumplir esto, y ya no me moleste más, le dije, está bien, nos vamos a casarnos, nos vamos a casarnos, y ya que usted se pueda bautizar, entonces, un hermano me dijo, usted tiene que venir el día domingo, me dijo, porque a su esposa le van a dejar el papel, que se bautizó, y usted tiene que pasar con él, cuando es la última vez que no se voy a ir, y yo me vine a dar un día domingo acá, y nada va a mí, y mi mente mía, no quería saber nada de él, y vine acá, y un domingo, y me dijo el hermano, hoy no van a dar el certificado, va a ser hasta el miércoles, o antes de que viniera el miércoles, entonces yo dije, voy a venir hasta el miércoles, y creo que ese día, ya no le dieron el certificado de los hermanos, entonces el miércoles me dijo, el miércoles venga, y ahí lo van a dar, y dijo mi esposa, ya no voy, le dije yo, y ella me dijo, no pues el miércoles me van a entregar, y pues poco de dos ahorita, voy a pasar ahí, todas las hermanas con sus esposos, me dijo, cuánto peso lo voy a ir a cumplir, y ya le dije, pero cuando yo estuve acá, Dios me habló otra vez la palabra del Señor, Gloria a Jesús, y ahora le pido, que no volver atrás, porque mi mente mía, eso lo voy a ir a cumplir, Dios es bueno, y ahora Dios me tiene aquí, por eso me corta, hay poder en Cristo Jesús, me acuerdo en aquel día, aquel hermano me dijo, no ignores la palabra del Señor, me acuerdo en una pérdida, que estaba presentando el pastor, porque yo siempre criticaba, de los cristianos, que miraba yo, porque yo antes jugaba a fútbol, y me decían, la pesa pelota, es la cabeza del diablo, me decían, no lo juegas, me decían, me decían, yo me burlaba de ellos, yo me burlaba de ellos, y tú quién eres, mi vida, entonces yo no quería saber nada de Dios, pero ahora me doy cuenta, ese día cuando yo vine, me acuerdo el pastor estaba predicando ahí, en primera de las dolicencias, capítulo 523, dice que el mismo Dios de paz, os santifique por completo, entonces ahí me di cuenta, que Dios quiere, todo, alma, cuerpo, espíritu, todo, y que nos guardemos, hasta que Él venga, así es, ahí me di cuenta, cuando Dios, me habló, y hasta aquí me tiene, poderoso Dios, llevamos el Espíritu a Él, para no volver a más, gracias, hoy día no nos espera nada bueno atrás, ya no es tiempo de volver atrás, así es, por eso que no ponen la mirada a la formulación, porque por la formulación usted se va a quedar, en aquel día, no juzguen también, porque se va a quedar, nosotros no somos nadie para juzgar, allá está la fuerza ahí arriba, que va a juzgar la gente, en aquel día que le va a juzgar, nosotros no somos nadie, somos todos iguales, todos tenemos lucha, tenemos pecado, porque con un mal pensamiento, una mala mirada, es que pecamos delante de Él, por eso aquí nadie es perfecto, aquí nadie es mejor que otro, no, pues si usted se siente que es un ángel, como dijo el hermano Rudia, no debe estar aquí, querubín, aquí todos estamos luchando, cada día más, así es, bendito y alabado sea el nombre de Dios, Él es bueno, gloria a Dios, por eso, cuando Pablo estaba predicando la verdad, la gente murmuró de Él, bendicaron, aleluya, pero, Él ahí se sintió también, llega a esa debilidad de nuestra vida, de no predicar la palabra del Señor, Él ya no quiso, mejor se alejó, se fue con un hermano, dice que era temeroso, era perfecto, se fue con él a su casa a vivir, pero a dormir Pablo, dice que llegó a la visión, de noche, le dijo que va a Pablo, no calles, predica la verdad, predica mi verdad, mi palabra, Dios, yo creo, Dios, aleluya, me lo hice ahí, en el libro de los hechos, en el capítulo 18, gracias Señor, en el capítulo 10, una visión verdaderamente, que Dios le habló, a Pablo, por eso usted predica la verdad, pero debe andar bien, primeramente, como dijo, Ebre Rodríguez, que nuestro testimonio, viene en nuestra casa, no es aquí, porque muchos mandan aquí, pero en la casa, ¿qué? en nuestra casa, ¡aleluya! ¡De silencio! ¿Y saben quién es el testigo de nosotros? La esposa, son los hijos, son los hijos, ellos son los que saben todo, así como nos aportan a su hijo aquí, así salencio, vaya, vaya, ya cayó, ¿de qué me sirve a mí, le sirve a mi hija, a mi hijo, respeta, obedece acá, pero si en la casa nosotros no obedecemos, nos peleamos, porque nuestros hijos nos ven, ¿cómo puedo obedecer yo a mi papá, si ellos peleando, andan, gritando, tirándose los zapatos en la espalda, ¿cómo? ¡Aleluya! Por eso yo le digo a mi hija, a María, cuando llegamos a la casa del Señor, tienes que obedecer, sentarte, porque ellos también ven, y yo les digo, no hablas como hacen ellos, y yo les digo, siempre ellos también, son sus hijos servidores, y ustedes hacen lo mismo, me dicen, ay, exacto, no hay diferencia, ay, 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 ayúdanos padres, yo le digo, yo le digo a ella, por eso tenemos que, hablarles a ellos, no solo de darle, yo le digo, ¿de qué me sirve? le dije, le digo yo a ella, ¿de qué me sirve? yo te pego, te corrijo, y nosotros peleamos con tu mamá, le digo, y tú me ves abriendo puntos allá en la iglesia, vaya, 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 se juega, no somos, pero tenemos que cuidarnos, los testimonios, así es, por eso en aquel día, cuando usted predica, nadie va a murmurar a usted, nadie le va a decir que, usted es así, es directo, es la vida de Dios, adiós, 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 aparte cuando ellos nos mudaban, nos valían todo, pero ahora que somos hijos de Dios, aleluya, amén, somos diferentes, por eso dijo ahí en Malatías, capítulo 3, 18, entonces os diréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que le sirve a Dios y el que no le sirve, pero hoy en día no hay la diferencia, no se ve quién es el cristiano, vaya, ay, ay, no se ve quién es, ustedes van allá afuera, no se ve quién es el cristiano, nosotros, la humanidad nos ve, aunque usted puede decir, yo soy cristiano, yo me barro, yo no hago nada, pero los que ven son allá afuera, son los de allá afuera que ven, nosotros somos el espejo, porque una vez nosotros fuimos a comprar allá en la Plaza América, y ahí había uno que estaba pidiendo dinero, y llegó conmigo y me dijo, me puedes dar un dólar, y un millón no tenía, Dios sabe cuando uno no lleva nada, y me dijo, yo sé que tú eres cristiano, y yo le pregunté, en qué vio, en qué forma me vio que yo soy cristiano, pero yo no lo conozco, ni él no me conozca, yo le dije a mi esposa, andaba ahí todavía, y entonces nos esperamos en el cambio, y dice, él dice que somos cristianos, y cómo nos ven, porque no vivimos vestidos así como estamos ahorita, así como nos vestimos así normalmente, y él dijo que, por sus vestidos que ustedes andan, se ven que son cristianos, porque, ¿cómo me van a decir a mí que soy cristiano, si el chorrado le hago? vaya, vaya, como andaba diciendo, ¿verdad? ¿cómo va a ser cristiano una hermana, con pantalón allá afuera? ya se fue el gozo, ahí no se ve la diferencia, predica hermano, silencio, que la paz sea el gozo del Señor, tenemos que decir la verdad, amén, así es, aleluya, 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 por eso me distrae un ejemplo, que Jehová le dijo a Pablo, no caen, prediquen, así es, la verdad, que lindo es el Señor, amén, aleluya, porque hoy en día, no quieren predicar la verdad, allá en una iglesia, donde, donde yo vivo allá en Guatemala, el pastor, una de mis hermanas, que apenas aceptó a Cristo, y ella sirve ahí en esa iglesia, y ella le dijo al pastor, vamos a traer tal hermano, para predicar aquí en la campaña, es que le digo, y el pastor le dijo, no, porque este hermano, predica muy fuerte, y se van a ir todos, y se van a ir todos, ahí es donde usted debe, salir de la iglesia, de ahí, pero hoy en día, se van a, los hermanos, para murmuración, vaya, ya me voy a cambiar de iglesia, no me gusta, vaya, yo me voy a ir de aquí, cuando el pastor, miramos que viene vestido de santo, vaya, ahí se me voy a ir de aquí, aleluya, si es, gloria a Dios, yo me voy a ir de aquí, cuando, al hermano José Luis, vamos a celebrar su cumpleaños, ¿cómo? ay, 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 santo, pero por una murmuración, usted se va a ir de aquí, por un chisme, por una mentira, se cambia la iglesia, mejor cambie usted, así es, cierto, palabra de Dios, hoy en día, hoy en día, cambia la iglesia, pero no cambia la iglesia, sino la iglesia, ajá, cierto, gracias, señor, dice que ahora, nos cambia la iglesia perfecta, aquí no hay iglesia perfecta, la perfecta está allá arriba, no hay que estar allá arriba, en aquel día es, donde vamos a estar, en la iglesia perfecta, así es, a donde quiera que usted vaya, siempre va a haber algo, y nos dice la palabra del señor, pues que, hay cizaña, donde quiera, así es, pero la humanidad, se va a olvidar de esto, ajá, a no voy de allá, porque allá sí, hay amor, y así me abraza, ah, vaya, aquí nadie nos da amor, solo Jehová nos da amor, así es, gracias, solamente tenemos, ayuda a la vida más pura delante, gracias, por eso viva la palabra del señor, amén, aleluya, cuídese, para él, amén, no para el pastor, ni para los líderes, así es, porque hoy el pueblo, así hace, ajá, porque aquí vienen bien, vestidos, de allá afuera, es para los, ¿por qué? porque tienen la mirada en el hombre, aquí uno va a dar un ejemplo, porque Jehová siempre, nos hablaban parábolas, para que la humanidad entienda, aquí un ejemplo, aquí un ejemplo, ¿verdad? a ver, un ejemplo, a mi hermano José Luis, yo vio que él anda por fuego, voy a armar mi juego, ¿de qué me sirve? yo voy a ver un ejemplo de él, y voy a decir, ¿por qué me voy de esta iglesia? porque él hace esto y esto, y si Dios viene ahorita, y si él, un ejemplo, si él va mal, se va a quedar, y yo, por poner la mirada en él, también me voy a quedar, cuando la salvación es individual, amén, para que él viva la palabra del Señor, es que el hombre hoy en día, no quiere, el pueblo del Señor, es verdad, hoy nos predican, cuantos predicadores nos predican, en este lugar, siguen siendo lo mismo, no cambian, siguen siendo lo mismo, poniendo la mirada, en el nombre, cuando no es el nombre, te va a salvar, es Jehová, por eso usted tenga la confianza en Jehová, confía en él, solamente en él, y guárdase para él, vamos a leer un versículo ahí, en Jeremías capítulo 9, poderoso mi Dios, gracias Padre, Jeremías, su capítulo 9, su versículo, versículo 4, Jeremías, versículo 4 dice, guárdense, guárdense, cada uno de sus compañeros, y en ninguno hermano, tenga confianza, porque todo hermano engaña, con falancia, y todo compañero, habla, calumniando, santo Dios, la palabra de Dios, no cuenta, lo que sucede, su casa, a su hermano, porque hoy en día, así pasa, yo vengo aquí, con un hermano, decirle, está pasando esto, en mi casa, y esto, y esto, que no hay que tener confianza, dice acá, guárdense, cada uno de sus compañeros, que ningún hermano, tenga confianza, no confíe en su hermano, no confíe en su hermana, no confíe en su hermana, aleluya, por eso, lo que sucede, en su vida, no lo confíe en ella, así es, hoy en día, primero lo confíe en su hermana, a su hermana, antes de notarlo a Dios, hoy en día, primero lo publican, antes de notarlo a Dios, salto, si ustedes se dan cuenta, de eso, si pasa hoy en día, me siento triste, publican ahí, estoy enfermo, está pasando esto, pero ni han doblado los días, con el alzo de Dios, aleluya, hay poder en Cristo Jesús, que bueno Dios, si primero está Dios, amén, así es, yo no puedo ver hoy en día, en el Facebook, así está, santo Dios, ay, ay, hoy estoy triste, hermano, y el hermano, que le voy a matar esta, poderoso, mi Dios, gloria a Dios, que lindo, que se cargó, desde cada uno de sus compañeros, en ninguno hermano, tenga confianza, porque todo hermano, engaña, con palacia, y todo compañero, anda calumniando, que ninguno de ellos, tenga confianza, por eso, no tiene la confianza en mí, porque si te ponen la mirada en mí, van a fracasar su vida, así es, es verdad, todos fallamos, amén, amén, ¿a poco si yo voy a fallar, usted también va a fallar, no, santo es el señor, está lloviendo, ¿a poco si mi hermano, quiero fallar, porque usted no voy a fallar, porque hoy en día, tiene puesta la mirada en él, aquí vive la palabra de usted, así es, maravilloso, tiene que vivir la palabra del señor, y dice en el versículo 5, y cada uno engaña a su compañero, y ninguno habla verdad, acostumbrado su lengua a hablar mentira, se ocupa de actuar perversamente, así habla hoy en día, cuando Dios le dejó su boca, para la mar, su lengua, para predicar, poderoso Dios, aleluya, si usted no puede dejar esa mentira, esa formulación, con cuerpo de su lengua, santo, poder de Dios, aleluya, feliz con el señor, no ha sido eso, el señor libro de San Mateo, si tu ojo es vocación, sácalo, si tu mano también, corta, hay que cortarlo, pero para no cortarlo, mejor doble rodilla, aleluya, 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 hay poder de Cristo, y eso está en el versículo 6, su morada está en medio del engaño, por muy engañadores, uno, quisieron conocerme, dice Jehová, todos son engañadores así anda hoy en día engañando hablando mentira odiando no somos nosotros nadie para odiar para murmurar ni tampoco confía a su hermano ni en su hermana por eso dice claro la palabra del Señor por eso dice en Salmos 34 guarda tu lengua del mar y apártate del mar busca la paz y síguela pero hoy en día no están siguiendo la paz está lleno sus corazones de mentira, de engaño, de murmuración por eso dijo Jehová guárdese de los fariseos que es la hipocresía porque ellos solo solo mandan solo pero ellos no lo viven ellos solo hablan mintiendo pero no lo viven mejor vivamos nosotros las palabras del Señor por eso decía ahí Lucas cuando leímos del capítulo 3 mejor arrepentirlo porque nosotros también pereceréis dijo Jehová dijo Jehová mejor no seas arrepiéntese si no pereceréis también porque ellos dijeron ellos son más pecadores que que mí dijeron ellos con él mejor arrepiéntate porque tú también pereceréis así como Jehová destruirá las naciones delante de vosotros así pereceréis también por no oír la palabra del Señor dice ahí en el Deuteronomio mejor vivamos la palabra del Señor cuidándonos si usted ve algo efecto de su hermana ores por ella ores por él así es si yo aquí veo un efecto de mi hermano voy a orar por él de no popular nosotros no somos nadie para popular para juzgar, criticar es Jehová que ve amén él es el abogado ahorita porque es el abogado porque él nos está ayudando ahorita pero en aquel día cuando todos nos vamos de este lugar él se va a poner por juez ahí es donde tiene la última palabra entrar con él o para el otro lado por eso ahorita guárdase cuídese dice acá en el versículo 8 saeta, sajinada es la lengua de ellos engaño habla con su boca dice paz a su amigo y dentro de sí pone sus acechanos habla paz habla bien bonito mi hermanita, mi hermanito pero por dentro si usted da un abrazo dé un abrazo verdadero amén así es porque hoy en día Judas tuviste tu vista vivo el espíritu de Judas de no tener nada en mi corazón porque estoy perdiendo tiempo acá aquella persona que tiene algo en su corazón está perdiendo tiempo aunque predica bonito aunque cante bonito aunque diezma aunque ofrenda pero si su corazón está sucio tenemos que hacer verdaderamente la palabra del Señor vivirla obedecer eso es lo que Dios quiere obediencia respetar a él primeramente y respetar a cada uno de nosotros gloria a Dios así hermanos cuidémonos y guardémonos ya no seguimos más con la murmuración con más odio más lo que el diablo pone ponga la mirada a Jehová así es aleluya cambios y vive la palabra del Señor es pleno con cada uno de nosotros alabado sea el nombre del Señor así hermano y hermana yo le digo que siga adelante no desmaye siga orando siga orando de su hermano de su hermana cada hermano que va a servir un hermano nuevo vamos a orar por él no murmurar no criticar aleluya porque si vamos a murmurar de él y si él logra escuchar como apenas está empezando se va a regresar otra vez y lo vamos a ver otra vez del mundo y nos vamos a sentir nosotros culpables porque yo he visto allá me han contado mis hermanas allá mi país hay hermanas que se sienten mejores en la iglesia y no quieren que otro se levante se arrepienta al diablo empiezan a decir no pues este hermano no sabe predicar este hermano ni sabe cantar apenas está no es así no tiene inocencia así anda hoy en día y el hermano como apenas está empezando se va a través al mundo mejor oremos por él que Dios lo levante no es el poder actualidad de él que él es bueno y lo dice la palabra del Señor pues que que él escuche la oración de los justos y si usted se cree justo Dios va a escuchar su oración que usted está clamando por aquella persona que lo va a cambiar así es que Dios nos ayude hoy en día sabemos que la maldad está siendo aumentada cada día más no sé qué va a suceder en este año mejor cuidémonos ayer 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 donde yo trabajo mi patrona me dijo que la inyección está siendo obligada que tenemos que inyectarnos y ella se inyectó ayer de esa inyección el coronavirus y cuántos aquí se van a inyectar pero qué pasaría si le van a decir si su hijo para iniciar para hacer apuntes aquí en la escuela necesita estar inyectado qué vamos a hacer ahí para sacar un papel de su hijo necesita que usted esté inyectado porque mi patrona ayer así le dijeron tienes que entender de la inyectada la inyección hay trabajo si no no hay le dijeron así qué va a pasar con nosotros tenemos que orar más que amar a ella pedirle que nos ayuda cada día más la maldad está aumentando que Dios nos ayuda a que nos guarde cada uno de nosotros oremos uno a nosotros oren por mí yo voy a orar por ustedes amén aleluya gracias padre alabándose al nombre del Señor ustedes que lo pude yo a Dios de no tener nada en mi corazón yo aquí nos amo a todos yo no hago diferencia tal vez no tal vez no este no se los va a ligero tal vez no no bromeo con ustedes pero yo los quiero amén igualmente yo pido a Dios un amor verdadero si es amén yo le digo yo le digo adiós por favor es un mismo pensamiento mismo sentir que no haya división que no haya murmuración eso es lo que el diablo quiere destruir este lugar porque aquí hay una bendición amén así es mis amigos yo pude ver una bendición acá algo lo que Dios hizo sin que Dios usara a alguien Dios hizo una obra que yo pude ver gratis una sanidad amén aleluya aquí está el Espíritu Santo de Dios aquí hay personas que se encuentran bien delante de Dios no pueden sentir pero aquí hay personas que que está mal no pueden sentir nada en este lugar bien porque cambia la iglesia no va a sentir nada si no cambia usted primeramente así hermanos y hermanas les salimos seguir adelante esto es una palabra que el Señor me dio gracias Señor hay un momento que llega nuestra vida de no predicar la palabra del Señor porque dice uno verdad que voy a decir porque hay dos hay dos palabras también que uno no puede decir palabra no leemos palabra si aquí usted puede bajar la Biblia vaya muchos dicen no yo no puedo llevar la Biblia en mi trabajo aquí está la Biblia de no perder el tiempo en el Facebook si es una hora que le dan de noche en su trabajo usted prende la Biblia cierto gracias Señor aprende aprende historias cuando sabe la historia de Susana amén cuando sabe la historia de Susana es una mujer guardada delante de Dios yo andaba de ella en la Biblia una mujer dice que se guardaba delante de Dios dice que llegaba llegaba los jueces delante de ella que le querían violarla pero ella ahí prefirió gritar antes que se iban violada ¿por qué? porque ella se guardaba delante de Dios eso es lo que Dios anda buscando mujeres que se guarda para Dios así hermanos y hermanas Dios me lo bendiga a todos ustedes que me lo guarde y nos cuida que vamos adelante en la obra del Señor así me parezco a mi hermana gracias